Y justamente el ministro del Interior, Víctor Torres, se ha referido finalmente a este caso. Y lo que ha señalado es que los asesinos de este empresario, que fue ultimado tras intentar escapar de sus captores, tienen las horas contadas. Queremos más que palabras, acción. Vamos a escuchar al ministro. Respecto a las extorsiones y sicariatos que usted dice, puede apreciar muy claramente el trabajo contundente que realiza la Dirección de Investigación Criminal, efectuando capturas día a día. Tenemos una estadística elevada de sujetos detenidos y puestos a disposición del Poder Judicial. Es un trabajo articulado, no solamente de la Dirección de Investigación Criminal, sino de la Policía de Orden y Seguridad, vale decir, los jefes de región con su personal preventivo de patrullaje a pie acerca de los delincuentes que torcionaron a la familia del futbolista este guerrero. No pasaron 48 horas y fueron detenidos. Ese es el trabajo que ustedes deben de comunicar. Y en este caso del empresario, esos señores tienen sus horas contadas. Bueno, la familia de este empresario asesinado en Santanita, luego de ser secuestrado en Salamanca, ha sido contundente. Está solicitando incluso garantías para su vida porque las amenazas de muerte son insistentes. Atención con este caso. Atención con este caso.